10 Wallah de Among Us Vamos a descubrir si me puede salir el impostor en uno de estos 10 Quédate a ver este video Ahora si, teniendo toda la actitud de encima Espero que en uno de estos 10 por lo menos me pueda salir El tan anhelado impostor de Among Us Que es eso de que no me haya podido salir Vamos a empezar con estos primeros Wallah de cajeta Voy a abrirlos a ver que resulta Espero que en uno de tantos me logre salir Coméntame tu en la parte de aquí abajo si ya te ha logrado salir Yo diciendo si me va a salir y creo que no me va a salir nada Bueno, coméntame tu en la parte de aquí abajo si ya te salió el impostor Vamos a empezar con estos Wallah Y aquí ya tenemos el primer sobrecito de Among Us Vamos a echar esto a un ladito Y vamos a ver que diseño es Coméntame tu también en la parte de aquí abajo Que material crees que me vaya a salir más Vamos a abrirlo y mira nada más Me salió uno de cristal Este cristal me parece un muy bonito diseño Porque como que sobresale muchísimo Y al hacer cuadraditos le da un toque muy estático Hasta este pivote para poder respirar Está muy curada este diseño El primero que nos sale A ver si ese no me sale repetido un millón de veces Porque normalmente el que me sale primero Empieza a salir un montón Vamos a abrirlo A ver, vamos a abrir estos Wallah sabor cajeta Y aquí lo tenemos El segundo sobrecito de Among Us Las palmaditas de la suerte Vamos, vamos Yo quiero que me salga Oh, miren En el pasado video se lo podrán recordar No me salió ninguno de este material Glow Y aquí ya me salió en el segundo intento Este que es un material Glow Está con la diadema La florecita Las orejitas así como de conejo Está muy bonito este diseño Ya tenemos dos Uno de cristal y uno Glow A ver, ¿crees que pueda completar los cuatro? De cristal, de color, Glow y Shiny A ver, a ver, deja tu buen like Para transmitirme la suerte Vamos, vamos No lo voy a abrir hasta que no dejes tu like Ya le diste sobres Pues vamos a abrir este sobrecito Vamos a ver que puede incluir Uh, es un tripulante común y corriente Pero no estoy perdiendo la esperanza Que sea un diseño épico Hasta ahorita el diseño El diseño más popular Y el diseño que menos me ha salido Es el del huevito Ese casi no me ha salido Miren El del pasado video Que se robó la atención Que me estaba saliendo De doctor Estaba tratando de que me salieran De todos los materiales Pero no lo conseguí Oigan No me había dado cuenta Que tiene un relieve Tiene como un relieve De fondo de botella En todo alrededor Oigan Está bastante curvy Incluso los Spocks Por más simples que parezcan Terminan teniendo diseños Este tipo de detalles Está bastante cool Habla muy bien De la calidad Del manejo De calidad que se maneja Voy a traer esto para acá Estaba muy arrumbadito Vamos a ver Que me puede salir en este Vamos, vamos Y si se dieron cuenta Traje uno de vainilla Para ver Que me puede salir Y dejarlo hasta el final Vamos a abrir este Me acabo de fijar Si estaba grabando en la cámara Y dije No manches No me ha falta Que no esté grabando A la torre Que raro Que salga Toda esta línea interna Que raro Como que se comió mucho Como que si le ponen ganas A los Spocks Pero que pasa ahí Con las bolsitas Pero lo bueno Que es lo de menos Las bolsitas Vamos a abrir Este Es uno shiny Ah miren Hablando del rey De Roma Me salió uno De huevito kinder Huevito kinder Estrellado En su chompa Aquí está Está bastante cool A ustedes les gustan Los huevos estrellados A mi en lo personal No me gustan Me parecen muy asquerosos Y más la yemita De color amarillo No sé Como que La plasta Si se hace cuacha En el plato No me gusta Me gusta Nomás revuelto Con Con cualquier otro complemento Pero así De huevo estrellado No me gusta Va a ser Va a estar interesante Ver si a ti te gusta O si casi No te gusta Al igual que a mi Vamos con los Quintos A ver vamos a abrirlos Vamos vamos Que salga algo bueno Yo tengo la esperanza La esperanza Lo último que se pierde Vamos a vaciarlos Por aquí Choco contra la pared Del Del trastecito Vamos a abrir Este spot Vamos vamos Que sea algo bueno Algo épico Y me salió Constructor No me salió El que tiene la careta De gas Ah enfoco la primera Sin tener que poner la mano Por detroit Miren este está muy cool Porque a ver Al pasado lo descubrí Detalles Este tendrá detalles Pues si Aquí Me parece como una boquita triste Que se le forma Pero pues es simplemente Parte del diseño O se imaginan Que aquí tuviera puntitos O algo así No Está bastante cool Sentillo Pero es uno de los que más me gusta El de huevo Visto estrellado Que se cayó Que está pasando Es más complicado Pararlos de Los que son de material shiny No tendría mucho sentido Pero ahí está Vamos a abrir ahora Estos Vamos Recuerden que estoy dejando Los de sabor vainilla Hasta el final Vamos a abrirlos A ver Que me puede salir En estos Vamos vamos No pierdo la esperanza De que aún me pueda salir El impostor No manches Ya se va a acabar Bueno No se va a acabar Esta promoción pronto Pero ya lleva bastante Y no me ha logrado salir El impostor ¿Cómo es posible A la torre Doctor García? A ver Vamos a abrir Este sexto Este sexto tripulante Vamos a sacarlo Y es de Ay Cree que era como una bruja Se me figuró Como un gorrito de bruja Y hubiera estado padre Que hubiera metido ese diseño Lástima Que como esta promoción Ya salió Son simplemente Los diseños Que conocemos Miren Este que es de doctor Es glow Este ya me logró salir En el pasado video Estaba queriendo Que me saliera el glow Y no me había podido salir Y ya pues en este video Si sale A ver Este también tiene el detalle No verdad Ah no Si miren También tiene el detalle Creía que nomás El de cristal Pero este también Incluye el detalle De todo el bordecito Que como que esta Rayadito Ahora vamos con los otros Estos se los rompí Cuando los estaba acomodando Y me acabo de acordar Que no saqué la miniatura Y ya la regué No la regué Acabando el video La voy a sacar Voy a abrir ahora Estos bala A ver Que me puede salir No se porque Cuando los vi Me acordé Que no había sacado La miniatura A ver Vamos a ver Donde esta Aquí estamos Cañangas Ñangas Aquí esta El otro spot De Among Us Vamos a abrirlo Se destrozó un poquito Y aquí lo tenemos Ay que raro No lo había visto Nunca Por la parte De Detroit Y esta bastante Curioso No sabía Que se miraba Así como Tan robusto Tan tosca La bestia Pero si Me gusta el diseño Aquí tenemos El otro diseño De este Como buceador Nadador Y el otro Que me había salido No No he repetido No he repetido Porque me había salido De cristal Lo voy a poner Por aquí A un ladito Y no 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 Hay que esperar Con los balas A bro venilla Ya simplemente Quedan tres Los tres últimos De la noche Vamos a abrir Este otro Buala De cajeta A ver que me puede salir Vamos a destaparlo Bien 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 Vamos a vaciarlo Por aquí Uy si se hubiera caído Ese cuernito Hubiera tumbado En hilerita Todos los spokes A ver vamos a sacarlo Vamos vamos Que sea Diferente el diseño Son más de 19 No puede ser que me salgan Tanto repetir No manches Que mentira Bueno Mínimo en este video No fue repetido Porque el otro Que me había salido Que era doctor No lo agarro Porque si no se va a caer Toda la hilerita Es también doctor Pero de otro material Así que No estoy tan decepcionado Porque Que cura se va formando Porque fue diferente Ahora vamos Con los penúltimos Los sabor Cajeta Pero estos son los penúltimos Vamos a abrirlos A ver que me puede salir Uy Cristen los dedos Para que salga algo bueno Y No No manches No me ha salido ¿Cómo es posible Que no me ha salido El impostor todavía? No me había dado cuenta Que aquí decía 2021 Que mentira Que ya va a ser 2022 No Ni parece O sea ¿Cómo se pasó tan rápido el año? Es una mentira Es una blasfemia No manches Que pedo Ah no Ay ya Todo bien emocionado Porque creía que me había salido El que me hacía falta Porque aquí está uno de doctor Otro de doctor Y otro de doctor Justamente el de doctor Está en el medio En la esquina Y en la esquina Pero este es el primer repetido De la noche Porque ese estaba claramente En el medio Lo voy a poner por atrás Para no te caigas para adelante Nomás Porque si no vas a tumbar todos Ahí está Ahora sí Ahora sí Ese impostor Tan anhelado Voy a abrirlo No se quiere abrir ¿Qué pedo? No se quiere abrir este Spock No manches Se está haciendo rogar Y no Al rato no que lo abra Y salga el impostor Pero en otro sobrecito Este sí estaría súper épico Vamos a abrirlo Y es No manches ¿Qué pedo con el doctor? El doctor nos persigue Con esas ganas Que nos sale el doctor Me encantaría Que nos estuviera saliendo El impostor Imagínense Ya tuviéramos Uno Dos Tres Y cuatro Y por último Cinco Cinco impostores Pero no En su defecto Tenemos a este Que al principio Yo creía que traía Una bailadora Pegada en la chompa Pero luego me enteré Que no Que es un doctor Así que ya sabes Si te encantó este video Y quieres que vaya por más Voila Para tratar de conseguir El impostor Suscríbete en la parte De aquí abajo Que este en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Por zapato fritas Con ese doctor Adiós ¡Suscríbete al canal!